Aunque no nos veas. Andec fue creada en 1964, pero es en 1984 cuando el ejército ecuatoriano adquiere la mayor parte de sus acciones. Esta empresa se dedica a la fabricación y comercialización de productos de acero. En el año 2010, Andec vuelve a cambiar de dueño. Pasa manos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Andec es una de las empresas más prestigiosas del país. Según la superintendencia de compañías, en 2014 esta empresa reportó por concepto de ventas más de 200 millones de dólares. Otra de las empresas en las que el ISFA posee acciones es Obli Busbebe, compañía encargada de ensamblar los vehículos de la marca Chevrolet de nuestro país. En el 2014, según la superintendencia de compañías, reportó más de 700 millones de dólares en ventas. Además del ISFA, posee acciones en la compañía de economía mixta Emsa, empresa que brinda servicios aeroportuarios en las principales terminales internacionales de nuestro país. Estas compañías son parte de un grupo de empresas que hasta el 2010 estaban en poder de las Fuerzas Armadas, pero que ahora pertenecen al ISFA como accionista. Los accionistas mayores de empresas tienen la posibilidad de generar rentabilidad y, por supuesto, de formar parte de las utilidades que tienen las empresas. Como vemos, el ISFA tiene respaldo patrimonial. Sin embargo, militares en servicio pasivo aseguran que esta institución podría quebrar si devuelve 41 millones de dólares, producto del sobreprecio en la venta de 66 dotes al Ministerio del Ambiente en 2010. No entregar los recursos de la seguridad social, que ya son parte del patrimonio. De topar dineros de los cuales dependen activos, pasivos, pensionistas, es atentar contra la existencia, la sobrevivencia de una institución. Pero, ¿es cierto? 41 millones pueden afectar a una institución que en los últimos años ha recibido más de 2.500 millones de dólares para la subsistencia del Seguro Militar. No va a quebrar nada, no se me da ni impresionar. Más aún, como en todas partes del mundo, los sistemas de seguridad social de la fuerza pública, policía, fuerzas armadas, dependen absolutamente del gobierno. Es así que el Estado aporta con 8 de cada 10 dólares que reciben por pensiones los militares en servicio pasivo. ISFA y ISPOR fueron creados en el neoliberalismo. El primer mandatario asegura que los rumores de una supuesta quiebra es tan solo el intento de actores políticos de oposición por desestabilizar al actual gobierno.